Buen día estudiante, nos encontramos en la semana 11 e iniciaremos con la clase 1 del segundo periodo. En este nuevo periodo abordaremos los siguientes temas. El origen de la vida, la evolución eucariota y los animales, evolución de la especie humana, taxonomía, estudio de la taxonomía, modelos de organización de los elementos químicos, sistemas termodinámicos, cambios físicos y químicos. Luego de conocer los temas que se abordarán, iniciaremos con el origen de la vida. Los seres vivos son organismos complejos que poseen una estructura capaz de nutrirse, relacionarse y reproducirse. Estas son sus tres funciones vitales. Tengamos en cuenta que la vida se define como el conjunto de estas tres cualidades y a partir de ellas se evalúan las características que distingue a cada una de las especies dentro del ecosistema. Brindando una explicación breve de los tres conceptos anteriores, se puede decir que la nutrición es la función de captar materia y energía del exterior, con el fin de mantener su estructura, crecer, desarrollarse y realizar las funciones vitales. La nutrición se divide en autótrofa y heterótrofa. Autótrofos son los organismos que se alimentan por sí solos, como las plantas. La heterótrofa depende de otro individuo para sobrevivir. Ejemplo, los animales, que en ellos se encuentra una nueva clasificación, herbívoros, carnívoros, carroñeros y descomponedores. La relación es la función de captar estímulos del exterior y elaborar respuestas adecuadas a los mismos. Sin ella, los seres vivos serían incapaces de nutrirse y reproducirse. La reproducción es la función de originar nuevos individuos, iguales o parecidos a los progenitores. Esto depende de si la reproducción ha sido de manera sexual o asexual. Es importante resaltar que los seres vivos se constituyen de materia orgánica e inorgánica. La orgánica se compone básicamente de átomos y la inorgánica de minerales, rocas y agua. De acuerdo al número de células, podemos clasificar los seres vivos en unicelulares y pluricelulares. Unicelulares los que se componen de una sola célula, ejemplo la ameba. Y pluricelulares los que se constituyen de muchas células, ejemplo el ser humano. No olviden que la información biológica sobre la estructura del funcionamiento de todo ser vivo se agrupa en los genes, los cuales son hereditarios. Una vez hecho un recuento de lo que son los seres vivos, iniciaremos a hablar un poco de su origen, el cual presenta diferentes explicaciones. Una es que sustenta la parte religiosa y otra es la ciencia. La teoría creacionista se basa en una creencia religiosa en donde el universo y los seres vivos se crearon en siete días. La teoría creacionista se basa en la creencia religiosa de que los seres vivos fueron originados por un ser supremo en siete días. Por otro lado, la teoría de la generación espontánea defiende que algunos seres vivos podrían originarse a partir de materiales inertes. Por ello, el médico italiano Francesco Reddy realizó varios experimentos en donde colocó restos de seres vivos en recipientes. Uno los tapó y otro los mantuvo abiertos. El resultado fue que solo aparecían gusanos en los recipientes abiertos. Lo cual dio a concluir que los gusanos proceden de las moscas y no de la generación espontánea. En cuanto a la hipótesis de los coacervados, su principal precursor fue Oparín. El sostuvo que la aparición de la vida se precedía de la evolución química de la atmósfera primitiva, que se constituía de hidrógeno, agua, amoníaco y metano. Esta presentó un enfriamiento originando moléculas orgánicas que se acumularon en la hidrósfera y constituyeron un caldo primitivo, en donde pequeñas moléculas iniciaron a combinarse y a formar un elevado peso molecular, que espontáneamente crearon estructuras llamadas coacervados. La síntesis experimental de materia orgánica sencilla, propuesta por el científico Miller, expone la hipótesis de Oparín, colocando un matraz esférico con gases como el metano, el amoníaco y el hidrógeno, además de agua, sometiéndolos a altas temperaturas, lo cual produjo un proceso de ebullición y posteriormente aparecieron moléculas orgánicas como ácidos grasos, glúcidos y aminoácidos. En la síntesis artificial de la materia orgánica compleja, el científico Foss introdujo en un horno una porción de lava con una mezcla de aminoácidos y las mantuvo a 170 grados centígrados. De esta mezcla obtuvo polímeros de aminoácidos, a los cuales denominó proteinoides. Este experimento no explica el origen de la primera estructura viva. Sin embargo, actualmente se tiene en cuenta debido a que se piensa que estas fueron una de las principales moléculas que se formaron en la evolución protobiológica. La síntesis de ácidos nucleicos plantea que los primeros compuestos orgánicos pudieron formarse en la Tierra y por porciones de meteoritos y cometas que cayeron sobre ella. Un dato que apoya esta hipótesis son los elementos que componen las biomoléculas y se encuentran en gran cantidad en el universo, después del helio y el hidrógeno, como lo son el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Además, estas también son parte fundamental de la estructura que sintetiza las proteínas, el ADN y el ARN. A través del tiempo se han ido aboliendo ciertas hipótesis y otras han tomado vigor, con pequeños ajustes, como es la hipótesis de Oparín, en donde actualmente se expresa que la atmósfera primitiva no era completamente reductora, sino que presentaba ciertas cantidades de oxígeno, como lo demuestran algunas piedras rocosas de hace más de 3.800 millones de años. También se supone que la caída incesante de meteoritos provocó la salida de gases pesados del interior de la Tierra, modificando la atmósfera primitiva. Estos meteoritos aportaron gran parte de los primeros compuestos orgánicos, para formar las membranas y los coacervados, después, asimismo, formarse las proteínas enzimáticas, y por último, los genes que componen los seres vivos actuales. A través del tiempo, se vienen estudiando los nucleótidos. Muestra de ello en la hipótesis del ARN primitivo, en donde se establece que las primeras moléculas contenían su material genético en el ARN, y éste era capaz de realizar los procesos biológicos naturales. Actualmente, esto se ha constatado en los virus, y se cree que el proceso evolutivo llevó a pasar el ácido ribonucleico al ácido desocirribonucleico, debido a que es una molécula mucho más estable. Para finalizar, se expone la hipótesis de los cristales de arcilla. Esta establece que iones metálicos de minerales de arcilla, se ordenaron durante la cristalización, y provocaron un ordenamiento de los aminoácidos que constituyen las proteínas enzimáticas. Luego de ello, se envolvieron en unas membranas durante el transcurso del proceso evolutivo, y de esta manera, se formó el material genético ARN. En esta ocasión, como tarea, les queda copiar lo expuesto en la clase. Tengan en cuenta que en donde no se presente la escritura, ustedes deben tomar nota de lo comprendido. En la plataforma, les habilitaré una carpeta para que ustedes suban las evidencias fotográficas de lo que trabajaron en sus cuadernos. Tengan presente que si presentan dudas, pueden comunicarme por medio de la plataforma, o en su caso, por el WhatsApp. Que tengan un excelente día todos.